Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mayor Y veo llegar el día que tanto esperé Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos Donde el valor de un amistad yo pude ver Un placer de la vida nos llevó A un lugar donde la Dios llevó hasta el corazón Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios porque he llegado hasta aquí Todo te lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial ¡Vamos a ti mi amor! Una nueva respuesta por comenzar No importa cuán duro sea Al final no perdón Nos graduamos, un año terminó Nos graduamos, un año terminó Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios porque he llegado hasta aquí Todo te lo dejo a ti, mi Dios Quiero que tú seas invitado a expresarnos Quiero que tú seas invitado a expresarnos Quiero que tú seas invitado a expresarnos Quiero que tú seas invitado a expresarnos